Hola que tal amigos, amigas, espero que se encuentren super bien, nos encontramos aquí en calle del Carmen frente al hospital Gregorio Salas y que creen, video actualizado aquí con Mayrent de Mayrent Cosmetics dentro de Plaza Nuevo Milenio, es el local de la entrada, bueno son varios locales ya aquí en la entrada y acuérdense para llegar estamos entre la calle República de Venezuela y entre la calle República de Colombia, ustedes van a ingresar de esta manera y Mayrent está por aquí, ahí está el letrero y vamos a dar inicio con este video Las dícanos para la gente nueva hacen envíos ¿verdad? a toda la república Sí, sí hacemos envíos a toda la república y ahorita son por FedEx y por esta FETA, ya por los dos lugares Ah muy bien, ¿y tienen alguna compra mínima para envío? Sería de $1,500 más que nada para que ellos les convenga su envío, porque por una cajita ya sabes que cobran $250, $300, por una caja grande cobran $1,000 Entonces para que les convenga ¿Y qué métodos de pago? Ah, transferencia, tarjeta y efectivo Efectivo, y tu horario de atención ¿cuál es? De lunes a sábado, de 9 y media a 5 y media Perfecto, muchas gracias, y ahora sí vamos a empezar, tú dinos Ah mira, vamos a empezar, esta es nueva, bueno mira son capsulitas de Kitty, son labiales mini Bueno, no tengo muestra, pero vienen con una donita Ay, qué bonito Y ya los labialcitos están aquí adentro Ahí está Órale Este está a $45 pesos el paquetito y viene con, son 12 creo, son 12 cápsulas Ah, muy bien Aquí ya viene con el vasito de Kitty, ya viene Corumi, Kitty o My Melody, aquí están, está a $45, cualquiera no importa Esta también está este como, mira son labiales indelebles con tintas, este también está a $45 pesos y viene con 6 piezas Sí Mira, este iluminador también está padre Órale, ¿qué nos van a enseñar? Viene, aquí está la muestra, mira ya está, pero es muestra, aquí ya está etiquetado Y aquí abajo viene la brochita por si quieres difuminar, para que lo ayudes a difuminar y se vea más padre Ah, ok Ay, ya no tiene, no, pues ya no tiene tapón la muestra, bueno, lo bueno que era muestra Estas tintas de Kitty, vienen así y están a $9 pesos la pieza Sí Aquí hay más, eh Aquí está el perfume, este queda a $9 pesos ahorita o en $190 el paquete La bañera de Kitty, ya sabes que es un gloss De abajo viene, ahí viene, mira, el locecito Este está a $8 la pieza o está a $90 pesos el paquetito con $2, o sea que les viene quedando $7.50 Ah, ok También está este que es el beso, nada más que este es el mágico, este es con color, viene un poquito más fuerte Pinta muy bien este, este es el que mejor pinta Ajá De este está a $75 pesos la cajita con 12 piezas Es el que dependiendo del pH es el color, ¿no? Se cambia, exactamente Aquí está, mira, este es un gloss Este es gloss pH pero viene grueso, ay, ahí está, o sea con una sola aplicación pintas muy bien los labios Sí Nos alcanza Aparte trae la, en la esta, como viene gordita, viene como la presentación de unos que son caros estos Eso sí, de este corazón está a una pieza en $15, mayoreo $12 y por cajita quedan $240 con $24 piezas Sí También vienen estos que son, es que no sé estas figuritas que son, ¿sabes? Ay, están bien bonitos Esta es la marca de Girabella De la anime Exactamente, la pieza está a $12 pesos Ah, y aquí abajo hay de estos glosses, mira Que viene de Barbie, del este, del 8 Y viene normal Ah, ya La pieza está a $10 pesos Y mira, es que también había glosses No sé si nos vuelve a llegar en estos días Ay, era con destello, ¿sabes? Ah, esperemos que sí llegue Mira, este viene a $10 pesos la pieza, por serie les quedaría precio de caja Que sería como a $9 pesos porque quedaría a $216 la caja Ah, muy bien ¿Sabes? Sí Bueno, te estoy dando precios así para que tú lo sepas Aquí está este de Barbie a $8 pesos Aquí está este de corazón con glitter, igual a $8 pesos, contiene destellitos si te das cuenta Sí Está este que es de Kitty, viene el set a una pieza $35 mayores o $30, ya saben que detrás en adelante les queda $30, no importa si llevan uno de este, uno de este, uno de aquel, queda precio de mayor Pueden llegar surtidito Y queda $30 pesos y viene con dos glosses indelebles, un gloss pH y un gloss hidratante Ah, muy bien Ay, qué bonitos están Mira, acaban de llegar estos también, que son como labiales, son indelebles, algunos vienen claros, algunos vienen más fuertes los colores, los que están de fuera son las muestras y ya los demás que ellos se van a llevar se lo llevarán en cajita Ah, ok De este la pieza está a $18 pesos, solamente por caja queda en $360 con $24, o sea que les viene quedando a $15 pesos Más económico Sí Acuérdense, todo por caja es más barato Ah, pintan como eso que arreglo en la mano, o sea, en verdad Es lo que dicen Necesito que alguien me detenga esto Aquí está la muestra Mira, este es color más natural Órale Y me dicen que son indelebles Son indelebles Bueno, son mate también Aquí está el más rojito Se están vendiendo muy bien estos, ¿eh? O sea que sí vienen muchos colores Sí, demasiados Viene a $7 pesos Este es de jabón de cejas, queda ahorita a $7 pesos Está este rubor a $10 pesos Este es el rubor de abajo, que es este Es el de corazoncito De este queda a $25 pesos la pieza, recuerda que aquí abajo viene la esponja para echarle Ok Está también este jabón de ceja Es como un jabón, pero sabes que es como cera para la ceja Ah, ya Este queda a $15 la pieza Y ahí lo trae el cepillito Y viene, hace cuenta que es como más cremosito Pero muy bueno, ¿eh? Sí queda indeleble Sí También está este Que es a $10 pesos la pieza A $9 por detrás en adelante Les queda $9 El gel para la ceja de ultramo Está en $15 Está también este Que es un rubor de $28 pesos De la marca SFR Color Este iluminador de $15 pesos Están también las perlas Que son este como ruborcitos Vienen por tonos Mira, viene tono 1, tono 2, tono 3, tono 4 Quedan de sanilla a $25 pesos Sí Aquí está también este rubor Es chiquito A $10 pesos Ah, está súper bien de precio Y está también este de la marca de Heble Este les queda en $20 pesos Mayorio a $18 Por caja les puede quedar a $16 La caja viene con $24 piezas Ok Está también Este que es este líquido A $15 pesos Están también esos que son líquidos Están en $25 Tienes este Jamón para las No, es cera ¿Cómo se llama? Pomada para la ceja de ultramo A $15 pesos Aquí hay iluminadores de $18 pesos Acaban de llegar más nuevos Es que sabes que Mucho relajo Está también este rubor Está en $20 pesos Mayorio a $18 Está este rubor Que está en $20 $40 En $20 por cajita Queda $18 pesos Ok Creo que quedó como a $2.16 No recuerdo bien el precio de ese Pero lo checo Esta es una sombra camaleón Ahí dice hasta aquí Mira Ah, es cierto Y se ven padres Fijas de su madre Como tornasol Ahí queda Wow Ahí queda así Miren el color Así quedan los colores Y de este está a $20 pesos la pieza Ruborcito en barra Recuerda que El color que viene arriba Ajá Es el color que viene Abajo Ahí está rosa Así Es que ahorita se está usando el rubor Bien potente Ajá Y esta está a $15 pesos Sí A $15 También esta Esta Este es rubor así Ok Mira Este es el que pones así Y lo difuminas Difuminas Viene con la esponja Difuminas Y ya queda así El ruborcito Este está a $18 pesos Por cajita Les queda a $3.60 Con $24 Les viene quedando a $15 pesos Sí Este también es rubor Recuerda que este es como los demás Vas girando y sale por aquí por el rubor Y ya nada más lo pones Y de este está a $28 $25 de mayoreo También llegaron estos como iluminadores ¿Y sabes qué? Son rubores e iluminadores Ya vengo para la pica Ah ya Ay qué padre Vienen Cada caja es un tono diferente ¿Qué crees? Porque no es lo mismo O sea que estos son Unos son iluminadores Y unos son rubores Todos Todos son Diferentes Oye que otros Hasta para broncear la cara Sí Ah sí miren Miren este es manará Sí Hay colores Este está a $25 pesos la pieza Ajá Me gustan mucho estos Bueno a mí Se ven bonitos También está este ¿Qué precio tienen amiga? A $10 Este también Este es como bálsamo Ajá Ay miren el bálsamo de osito Se vende mucho por la figura Demasiado En verdad este se agota mucho Este está a $10 pesos la pieza O por cajita está en $220 con $24 piezas Sí Aquí vamos con el de Ah ese fue el que ya grabamos ¿Verdad? Sí ese fue el locito Bueno ahí está su espacio Está también la brochita esta de Kitty Ay miren la brochita Está bien práctica Ya trae la cajita Para que la guardemos Esta ya viene a $35.30 de mayoreo Quedaría $30 pesos Está también este que es bálsamo de Kitty Está a $10 pesos el botecito O la caja está en $220 con $24 piezas Sí Aquí también está esta dona que es bálsamo Esta viene en bálsamo Adentro trae el aplicador Si te das cuenta Es hidratante Esta está una pieza en $15 Mayoreo $13 por caja en $300 Sí Con $24 piezas Ah pues está la tinta también de coquita Queda $8 pesos la pieza Está también este que es labial indeleble Viene bien en rojo Viene como más chocolatito Ah ese sí es labial Indeleble Queda a $9 la pieza O por cajita queda en $180 con $24 O sea que les viene quedando a $7.50 También está esta que viene como plumita Mira pero son tintas y labiales Hay dos modelos Este les queda a $7 pesos la pieza Y aquí hay tinta La tinta les queda a... Mira aquí hay más tintas Pero yo no sé por qué no las acomodaron acá O sea que hacen aquí lo que quieren Se revolvieron ya La tinta les queda a $8 pesos la pieza Por cajita queda en $170 con $24 O está también este que es como otro bálsamo de guapo esponja O a veces llega a llegar de Kitty Está en $180 con $24 piezas Está también esta tinta Esta también se vende demasiado bien Ah es que se ve bonita Parece un barniz de humas Muy bonita presentación La verdad viene muy bonita Esta está en... A $9 pesos la pieza O la cajita está en $170 con $24 piezas Ok Adentro de vienen los llaveritos y todo para colgarla Ajá Y todos estos están de Kitty de Corum Y cualquiera de esos, cualquiera Pues están a $9 pesos Por caja les quedan en $180 Con $24 piezas Estos son varios Es que ahí está Ahí está de Melo, de Corumi, Kitty Ya hasta mañana señora Está tranquilo Sí Gracias Aquí está también este Viene de Mimi Viene de Kitty Viene de Bob Esponja Viene doble Viene albergar de varios Llega a llevar de varios ¿Y del mismo costo? Sí, $180 En la parte de arriba hay pigmento neón y pastel Ah sí La pieza está a $12 pesos Y el paquetito está en $60 con $6 piezas Está también este que es mágico Que viene de frutas Aquí está la cajita Mira, está en $85 pesos con $24 piezas Y suelto pues aquí lo de a $5 Este es delineador de glitter Este queda padre Este está a $15 pesos La pieza a $13 de mayoría Es de la marca de Hebre También está este gloss de Kitty A $8 pesos Están estas sombras o iluminadores Dos en uno Estas quedan a $8 pesos también Está también este iluminador Este queda padre también A ver, enséñanos Mira, este Oh, ah, es así líquido Y ya nada más lo pones y queda así Está bien pigmentado Sí, de este queda igual a $8 pesos la pieza Ajá Este, la caja pues está en $180 O sea que queda $750 Esta también está tinta Pinta muy bien Pinta muy bonito Esta queda en $180 el paquete con $24 Y a $9 pesos la pieza Está también esta que es sombra líquida A $8 pesos Este, este iluminador $175 el paquete con $12 O a $16 el La pieza a $18 O sea que por paquete Creo que les viene quedando ya casi como a $16 pesos Ah, ya sale Iluminador Iluminador en barra Está este que es blanco y el de colores Les queda a $8 pesos A $7 de mayoreo Y por cajita Queden $155 con $24 piezas Sí Está también este iluminador líquido Queda a $15 pesos a $13 de mayoreo Está también este iluminador Que viene dos en uno Blanco y plata Este les queda a $15 pesos Y sale por los dos lados Está este iluminador de la marca de Heble En $15 pesos Como de Corumi El, pues mira La cajita está en $120 con $12 piezas O está a $11 pesos la pieza ¿Ese es el polvo de hadas? Ajá, el polvo de hadas Pero ahorita viene así Es que tengo varios Es lo que veo que hay de varios Ahorita tengo los demás Ajá Está también este rimel Que está Que este es este ¿Qué te dije? ¿El reparador? Como reparador y tratamiento También viene en gel para peinarlas Y que te queden más peinaditas Se queda a $8 pesos la pieza Mira, aquí están estas sombras Son dos modelos Esta viene a $18 pesos Oh, $18 pesos cada una Todo el labial de aquí abajo Por ejemplo, este es maximizador Queda a $15 pesos Este es el labial de Heble Queda a $13 Aquí hay de este de Rose Queda en $15 Aquí hay de la marca de Heble en $13 Aquí está este doble De la marca de Heble a $15 Este queda a $13 pesos también Este es nuevo Acaba de llegar Aquí hay más de $13 pesos Este es el gloss de Karite Que es hidratante Para reparar labios partidos Y el aroma es muy rico La verdad Está a $15 pesos la pieza Aquí hay más Esta marca de Karite Les queda a $15 Trece de Mayoreo Igual a la de abajo Que es Karite Aquí hay gloss de $8 pesos El de abajo también es otro gloss De $8 pesos Pero estos no pintan nada Son solamente glosses hidratantes Ah, ok Es así transparente Mira, si te das cuenta No está pintada Lo de abajo Ajá Entonces son glosses Aquí sí hay gloss Karite PH A $15 pesos Y aquí está este de Girabella Pero este es con destellos Ah, ok Ese sí ya tiene brillitos Así como se ve en el empaque Ajá De este viene quedando A $15 la pieza A $13 de Mayoreo Sí Y aquí hay otros poquitos De la marca de Karite PH Les queda $15 A $15 Hay de aloe y de rosas A $15 Aloe y rosas A $15 Voy a poner esto aquí Y nos pasamos para acá Mira Ay, perdón Perdón Y entonces Para que aquí puedan tomar Ay, perdón Gracias Puedan tomar captura, ¿verdad? Porque ustedes no tienen catálogo No tenemos catálogo Como siempre les llegan cosas nuevas Sí, siempre está cambiando mucho todo Ok, para que lo tomen en cuenta Sí, mira Dos Tres Ah, este viene así ¿Este? ¿Ese es sombrita? No, este iluminador también Ah, ok Mira, este queda así Oh, se ve bien padrísimo Y le sale más A este le salió muy poco Ah, sí, mira Ahí está uno Ah, este es otro tono de dorado Exactamente Son dos tonos de dorados Aquí está el cobre Bueno, como Cobrecito Bronce Plata Le sale más Pero eso no sé por qué no le salió tanto Pero aún así se ve muy pigmentado Sí, queda bastante Ahí está Ah, mira Ahí está Plateado Órale De este queda A ver tu mano Ajá No Es muy bonita Ahí sí Queda este La pieza a nueve pesos Por cajita Queda en ciento ochenta Con veinticuatro piezas O sea que les viene quedando A siete cincuenta Aquí hay bálsamo de queso Una pieza está en quince Mayoreo trece Y por cajita queda Ciento treinta y cinco Con doce piezas Aquí está el audífono Que es labial Nada más ahorita Ahí de este Hay dos tonos Bueno, viene con dos tonos Porque ya se viene aquí doble Sí Está a cuarenta pesos Ahorita ya queda en oferta Aquí hay la minicápsula Este es el paquetito En cincuenta y cinco pesos Con veinticuatro piezas Está también Este es Ah, este es un gloss nuevo Ah, de Kitty Y de Barbie Y de Barbie Es gloss Es mágico Y queda siete pesos la pieza Está también este Que es PH Mira aquí viene pintado De este queda A siete la pieza Está esta tinta de ocho pesos Está este gloss de ocho pesos El de este de osito a ocho Yakula a ocho Maximizador ocho Tinta a ocho Aquí hay otro gloss Que pinta muy bien también A ocho pesos Están los lapicitos a cinco pesos Y también están estos de ocho A ocho Este está a siete Aquí hay de muchos precios Bálsamo de oso Ay, qué bonito Ositos kawaii Ah, no tiene color Es hidratante Nada más Queda a siete pesos la pieza Igual que el de Kitty Ok Porque aquí te quedan en ciento cincuenta y cinco Cualquiera de los dos La vaselina Queda el paquetito en setenta y cinco pesos Con veinticuatro piezas Sí Está también la tinta Está a noventa pesos el paquetito Con doce piezas Aquí hay polvo Aquí hay polvo mineral Pero es más que nada como bronceador Aquí hay de la marca de Karité Milión Paulín Ah, sí, sí Estos están a treinta y cinco Aquí el banana Este de aquí es más polvo suelto, ¿no? Ajá El banana está a ciento cuarenta El paquete con veinticuatro piezas No Díjale A la de cabezas Ciento cuarenta con veinticuatro Con veinticuatro Con doce Ah, este trae doce piezas Sí Aquí está este Mira, este viene doble Que también es como el de Milión Paulín Vienen estos tres modelos Aparte no es el único También hay de Barbie Hay de Kitty Y hay de otro modelo Pero no sé dónde están Pero de qué hay, sí hay, ¿eh? ¿Serán estos de acá? Ah, eran esos Exactamente Mira, aquí está Hasta de Winnie Pooh Ajá Ok Estos están a treinta y cinco Treinta y dos por caja Ajá No me acuerdo cómo Pero sí se Creo que de trescientos treinta y tantos Queda la cajita Con doce piezas Ok Está también el de Baby Cream Que es el de Milión Paulín A veintiocho, veinticinco de Mayoreo El de abajo de la marca de Karité Queda a veintiocho Y así ya no baja para nada Está arriba ese contorno de pink En veinte pesos Sigue ahí Milión Paulín También doble Son los tres modelos Que creo que hay tres Está treinta y cinco Este que viene más grande También es de Milión Paulín Ah Son doce piezas Por pieza aquí lo tengo a dieciséis Y está el banana también Está dieciséis Y por paquete el banana está en ciento setenta y cinco Ok Está también este de Corumi Que es chiquito Viene a rubor con polvo A ciento treinta y cinco el paquete Y aquí hay otros dos Este también es otro polvo Que viene compacto Viene maquillaje en polvo Y polvo translúcido Está a treinta y cinco Sí Está esta sombra de Santé En quince pesos Y abajo hay polvo de la marca de Sanillé En veinticinco Este translúcido también está muy bonito Este de aquí Ajá Viene en cuatro colores Mira Viene morado Viene verde Como color natural Y el azulito Azulito De ese está en cuarenta y cinco Y viene en dos gamas La que es de tapa negra Y la que es esa tapita Ah esta verdad Ajá Aquí también hay de este polvo Este es de diez pesos De la marca Olay Es compacto Está el Fit Me de dieciocho Y el Super Style También está en dieciocho pesos Ok Y aquí hay Fit Me De este translúcido Está a veinte de mayoreo Está el Doca Lan Que es maquillaje en polvo Es totalmente mate A diecisiete pesos Y está Este también Es otro polvo Maquillaje en polvo Está a veinticinco Y está este Que es de la marca de Shamira A treinta y cinco pesos Y ahí hay maquillaje líquido El maquillaje líquido Y el primer Cualquiera de los dos Está en ocho pesos la pieza Y por paquete Queda en ciento cincuenta Con veinticuatro piezas Cualquiera de estos Cualquiera Y aquí hay Delineadores Delineador Aquí hay blanco Rosa Como que colorcitos Quedan a ocho pesos Está también este demolito De arriba En como Sabes que es como un acarado Igual a ocho Plumón Está a quince Está este Y también es delineador Como penquita Es líquido Puntadura A ocho Está este Este viene doble Viene café Y viene negro De la marca de Heble Está a dieciocho Los básicos Está también este gel Para la ceja Está en quince pesos Y aquí hay También de Heble Está este Que contiene Plumón Y del otro lado Es desmaquillante Hace cuenta Que de uno Viene la punta negra Sí Y del otro lado Viene transparente Como para que vayas borrando Por si no se equivocamos Queda a quince Conejito también De la marca de Heble En quince Está también Este de la marca Ah, es Heble ¿Sabes? Siempre he pensado Que a ti no es uno Ajá Es que por la caja ¿No? Yo también Entonces ese es Heble Ajá Pero la ceja es muy buena marca Sí Pero yo siempre A quince También este está en quince Y este que es el AD Está en veinte Dieciocho de mayoreo Este también lo saca mucho Creo que en TikTok Está muy bueno Ok Esta es la punta Suavecita Muy pocos Son los que trabajan Con punta suave ¿Sabes corazón? Regálame delineador Del doble Rosa, morado y negro También está Este que es un maximizador Para labios Está a cuarenta y cinco En la cajita O a cinco pesos la pieza Vienen en sobrecito ¿Qué? Este es el chorreón Ajá Ah, mira Aquí viene el aplicador Y aquí viene el El maximizador El liquidito Sí Estos son los delineadores Que le pedí a ella También está a dieciocho La pieza Quince de mayoreo Este es punta dura Punta dura Y este es punta suave El rosita También es de pincel Ahí está, mira Se alcanza a notar Sí Mira Dieciocho Quince de mayoreo Estos también Aquí están estos Labiales de cigarrito Viene a ciento veinte El paquete Con doce piezas O sea que viene doble Les viene quedando así Al jueguito A diez pesos Está el pompón de hadas También No han bajado Pompón De este está A veinticinco pesos La pieza Está también este polvo De hadas Que es el tradicional De siempre Mira ya salió Pero como ahí tenía blanco Ya no se ve por eso Este está A dieciocho pesos De mayoreo Aún así también bajó Porque lo más barato Que estaba Creo que era de veinticinco Sí Antes estaba en veinticinco También está este fijador De maquillaje de Kitty A quince pesos la pieza A trece cincuenta Por cajita Con doce piezas Está en esta sombrita Viene ¿Sabes qué? Viene el color Que viene de afuera Ah o sea Es un paquetito De sombras Así pequeño Muy chiquito A ver Ahí está Ahí está Así Está en Dieciocho pesos Perdón Ahora yo veinticinco No sé Veinticinco Pero bueno no Está a dieciocho También de esta parte de aquí Están estos iluminadores El paquetito viene Con tres rubores Fíjate que está Viene como contorno ¿Sabes? Y viene en iluminadores No, esto es contorno Con iluminador El paquetito está En noventa pesos Está también El perfume de hadas Que es este El destellito Ahí se alcanza a notar Mira Este está En treinta pesos Veinte ocho de mayoreo Están estos labiales De osito De celozo A siete pesos Aquí está El es El spray Ah sí es cierto Ahí está Ahí está Entonces ese queda En treinta Veinte ocho de mayoreo Microblading De la marca de jeble Queda en dieciocho Quince de mayoreo Este es un rimel Para la ceja Vienen tonos muy bonitos En cafés Está veinticinco pesos De la marca de carité Están también Estos lápices blancos Para adentro del agua Del ojo Aquí está en blanco A ocho pesos Pomada para las cejas De ultramo Recuerda que esta viene doble Viene la pomada Y arriba viene el polvo Ah ok Esta está en veinticinco pesos Ahí está Ahí está ¿Ve que es de ultramo? Mira Aquí está el polvito Y en la parte de abajo Viene De la pomada Pero viene sellado ¿Y cuánto nos dijiste? A veinticinco Veinticinco pesitos Y de ultramo Ahora está también Este Ah este es lápiz Para la ceja A ocho pesos Este es el sello Para la ceja Este es el sellito Para la ceja De Hiti Aquí viene el sello Aquí abres Sacas Y ya puedes pintar Queda pintado Y aquí trae Las plantillas Para que pongas La plantilla Y luego pasas el sello Y te queda La ceja pintadita En el modelo Que tú escojas De plantilla Creo que trae Tres modelos De plantillas Este plumón ¿Y en cuánto está perdón? Ah No Estaba a dieciocho Y ahorita queda dieciséis Ok ¿Ya vale? Se cayó algo aquí Está también este Plumón Treinta y seis H Está a sesenta pesos El paquetito Con doce piezas Y el rímel Está en ochenta pesos Con doce piezas Aquí viene el rímel Y este es el plumón Aquí hay gel Para la ceja Transparente A quince pesos Aquí hay más lápices Para la ceja Con brochita O del otro Que es como peinecito A ocho pesos La pieza Por cajitas Si queda en ciento cuarenta Tengo cajitas Desde ciento cuarenta Ciento cincuenta Ciento sesenta Ciento setenta Dependiendo el modelo Y el cepillo Que traiga Sube un poquito Y muchos bajan A ciento cuarenta Está también este plumón De la marca de Heble A quince pesos Está este gel Para las cejas Transparente de Heble En quince Está este lapicito Para la ceja De corum Y quita Y pompomporín Y este Está en ciento cuarenta El paquete con veinticuatro Gel para la ceja De quince pesos Microblading quince Gena para la ceja Este es polvito Es gena para la ceja Aquí lo pones Y es en polvo Ah ok Pero si lo quieres Está bien pintado Queda muy bien Y no se va tan pronto No pasele Si es duradero Está la tinta Para la ceja A nueve pesos Microblading Este viene muy grande El plumón Pero mira Si pinta bien A quince pesos En estos días Ya nos van a llegar Más tonos de este Aquí este gel Para la ceja De dieciocho Y aquí hay este De este que se arranca Como el de tatuaje Pero de la marca de Heble Está en Veinticinco Veinina Está a quince de la pieza Doce cincuenta Por cajita Trescientos Hay de la marca de Heble También en veinticinco Es que hay varios Hay de muchas marcas Y en la parte de arriba Mira Tenemos este contorno Este está en cincuenta y cinco pesos Es contorno de tu face Está en cincuenta y cinco Y tengo este De la marca de Ocalán Cuarenta y cinco Este también es de la marca de Ocalán Está este también A cuarenta y cinco Anastasia Queda igual cuarenta y cinco Está también No Este es de la marca de Julio Espero es rubor Está a cincuenta y cinco Iluminador de Barbie Cuarenta y cinco Este viene siendo de Patricio Cuarenta y cinco Este viene Ah Kitty Corumi Igual cuarenta y cinco Y Bob Esponja Cuarenta y cinco Vienen diferentes Están bien de precio Está Estas sombras Que son de la marca de Ocalán Son Este es mate La sabana es mate Totalmente mate Y estas dos Cualquiera de esas tres Está en cuarenta pesos No importa el modelo Lo que es esta en cuarenta Está este contorno de tres Está a treinta y cinco Treinta de mayoreo Es como una rose Mira Viene muerto el tono Está a setenta y cinco Este es de setenta y cinco Veintiocho pesos Esta Esta de la marca de Ocalán Charmin Treinta y ocho Esta esta A quince pesos Esta esta A las Veinticinco Está también esta Que es puro glitter Cincuenta y ocho Esta de la marca Pim veintiuno También Ocalán Ocalán Está también esta sombra Para las cejas Viene con tres colores En veinticinco De la marca de Para las cejas Sí, está también esta Esta está arriba Uy, no está mucho Este virme En veinte Muy colorida Esta viene veinte pesos Y esta también Estas cuatro Es que no las saco Porque Pero se ve que está El hormón Y vienen las cuatro Figuritas Y son estas cuatro Que están aquí Ah, es que no está la muestra Es que como están Hasta arriba Por eso no las bajan Dos Para que salgan todas Mire, tienes corazón Sí Puede, sí Vamos aquí Mira Mira Ah, sí Vendrían Ajá A setenta y cinco pesos Y aquí viene la figurita Ya de la muñequita Mira Sí, aquí viene A setenta y cinco Está también Esa de puro glitter De ultramo En ciento veinte Esa que sigue ahí Esa es de ciento veinte La que sigue Es esta Se llama Diamond Está sesenta y cinco De la marca de Ocalán Esta Que es una Duke De Ocalán treinta y ocho La que sigue de colores Está sesenta y cinco Esta que sigue aquí Está en cuarenta Es mate Totalmente más mate La que sigue Son de lata Son tres modelos de lata Ah, estos de acá Ajá Esos están Ah Setenta y cinco Setenta de mayoreo Está igual a sesenta y cinco Está esta de cuarenta pesos Ahí sigue otra mate De Ocalán en veinticinco A la azulita Ajá Esta aquí Esta que es de pink veintiuno Vienen algunos colores Esta está en sesenta y cinco Mira Setenta y cinco Este es de setenta y cinco pesos De libro Esta también está Esta es de qué marca Ah, pensé que era de Ultramo No, Ultramo la tenía así ¿Sí, verdad? Sí Ultramo era pues Estaba más que acá en la luz ¿Y en cuánto nos dijiste? Esta está en ciento veinte Ah, sí Se ve muy padre ¿Y esta? Esta es otra Setenta y cinco también Tiene con todos los tonos No viene tan mal Ten Gracias Aquí hay este premio Mi amor de ocho pesos Y plumón Esto de plumón Está a ocho pesos Cualquiera Ya de seis en adelante Les queda siete Y este de aquí Ese sí está a ocho pesos Ya, ese sí ya Ciento setenta La caja con veinticuatro Y de estos La cajita tengo desde ciento cuarenta El de gatito en ciento cuarenta Algunos en ciento cincuenta Ciento sesenta Y no suben mucho De ahí en adelante Es que muchas cajas Traen cuarenta y ocho piezas Muchas veinticuatro Exactamente Y aquí mi amor Ahí labial es Este labial es el de glitter Ajá Viene así Entonces este Ojalá vamos a pintarme aquí Lo pones Ah, se ve bonito El color tornasol Ajá, queda como Rosita con dorado se ve Mira Entonces cuando tú haces esto Con los labios Que haces esto Para que se hidrate Y salen más destellos Ah, ok Y de este está a A doce pesos Dice o no No, no, no Queda a nueve pesos Pero el paquetito Con doce Queda en setenta y cinco pesos O sea que te viene quedando Como a seis treinta Más o menos cada uno También está este labial Este labial está A siete pesos la pieza El de peluchito A ocho Y de ahí en adelante Hay labiales Desde siete pesos De ocho pesos Y de nueve pesos Es dependiendo Dependiendo Ok Ya por caja Sí bajan Por ejemplo El de Bob Esponja La caja está a ciento cuarenta El otro que está ahí Que es en tonos mates Que sigue al ladito La caja es de ciento noventa El que sigue También hay muchas de ciento noventa El de abajo es de ciento setenta y cinco Así van siendo Todas las cajitas Sí Y abajo Así te das cuenta Ahí labial en barra Eso Estos ya son en barra En barra Sí Eso se está Desde ciento ochenta El paquete Ciento setenta Va de precios también ¿Y por pieza? Se los doy muchas veces A nueve o ocho pesos Nueve o ocho Dependiendo del modelo Este había llegado muy caro Ha llegado a quince Pero ahorita nos acaba de llegar Y viene para diez pesos Y este sí trae cafés Lo cual muchos no traen cafés Este sí lo traen Ah ese está súper bien Y ahorita queda A diez pesos La pieza de este Uy tienes hasta maquillajes Sí de este lado Mira hay maquillaje Hay de la marca Pink veintiuno En cincuenta y cinco Hay baby cream De la marca de Heble Dieciocho Están sellados Todos estos También está Este de dieciocho Está este De la marca de Heble Veinticinco Atrás hay Pink veinticinco Aquí hay Tayla May de veinticinco Fit Me A veinticinco pesos Tayla May de este Que viene como la Representación bonita Está en treinta y cinco El Even Peter de Ultramo Está en cuarenta y cinco Maestro autobús de Ultramo Está en cuarenta y cinco También Estos ya muy conocidos Aquí este Ultramo Este de cuarenta y cinco Está el mate de Ultramo Tiene cuarenta y ocho Está este de Mousse En la marca de Heble Está treinta y ocho Está este también Tayla May En treinta y cinco pesos Está este Este es el inteligente De la marca como de Tayla May Perdón Este está en Sesenta pesos Tayla May también De treinta pesos Aquí hay otro De la marca De esta De MAC Está en cuarenta pesos Está este primer de Seda De Emilio Paulín Está en setenta pesos Está este de Heble Mate Mate De cuarenta y cinco Está el largo También este Este es este Y el chiquito No se dondean de Pero porque deben andar Cincuenta y cinco Están también Estas que son como prebases Unicornio y antiedad Están a treinta y cinco pesos Está este mate De cincuenta y cinco pesos Es que hay muchos Hay muchas cosas Ah también tengo de este A treinta y cinco Es primer También es este De Heble También es mate Totalmente Labial de hadas De la marca de Ultramo El paquete está en ciento setenta Esta por pieza Yo aquí ya tengo nueve pesos Nos llegaron algunos perfumitos Están a setenta y cinco pesos Vienen como este Que está aquí ¿Este es como un osito? Sí Ah que bonito A ver si en estos Ya nos llegan Las porque nos quedan pocos De estos Y están a setenta y cinco Cualquiera Están también estas Que son las esferas Que se meten al répli Las utilizas Ah ya está tienen brillitos De estas están en noventa pesos Está el enchinador térmico A veintiocho Está también esos kits Como de iluminadores Con rubor Está en ciento veinte Y vienen tres rubores Y tres iluminadores O vienen tres correctores Y tres iluminadores Vienen como surtiditos De diferente manera Ahí sigue El corrector De baby cream Está a ocho pesos El superstay Que sigue también Es de ocho El de arriba Que viene arriba El Este de aquí Y abajo viene la brocha Ah que bonito se ve Este está a quince El corrector de abajo Que viene así Ajá Es de ocho pesos Esta también Esta es de la marca De Heble de quince Trece de mayoreo Sigue el doble de quince Sigue ahí el de abajo De ocho El de arriba también Es de ocho El de al lado Es de siete pesos El de abajo Viene como el carrito Como el de la miel El boteado A ocho pesos El pro Hasta luego Sí Está el pro Está en ciento sesenta Heble de ese Un tramo Un tramo Sí Lupita Está también este corrector De Heble En quince El pro de ocho pesos Y el de abajo De Heble en quince Abajo hay muchos correctores Si quieres tú checarle Ah es lo que veo Muchos correctores ¿Y estos varían en precio? En quince Estos también están a quince Este de la marca de Heble Que es como el de Maybelline Está en diecisiete pesos Por caja les queda quince Este también este Que es el de Maybelline ¿Y ese en cuándo lo tienes? A veinticinco Ahí hay varios colores Son como seis colores Y se vende muy bien Recuerda que este Ahí se escucha Y ya sale Aquí Si tienes que girar Gira un ratito Y ya sale Hasta que salga También Ah mira me llegó también este rubor Aquí vienen las muestras Mira Una Dos Dos Tres Cuatro Maestro A dieciocho pesos A dieciocho pesos Por cajita si baja el precio Creo que les queda dieciséis o diecisiete Y aquí viene la muestra Ah pero no te lo enseñe por dentro ¿Verdad? No Ay No se deja Ah ya salió Ah viene con doble ¿Qué hicieras tú? Ay no ya Ahí está Mira Es que brillaba mucho Ajá Si brillaba Mira Entonces ya lo utilizas Si ya Por eso viene un polvo corazón Aquí está Ay estas paletitas Se las han llevado mucho Mira este está bien linda Es puro glitter Y esta está en treinta y cinco Pero viene como de princesas Mira Blanca nieve cenicienta Como contorno con rubor y iluminador Sí En treinta y cinco pesos Estas acaban de llegar a penitas Gracias Gracias